El exoficial de Desarrollo Humano, Raúl Evia, niega irregularidades en la compra de cuatro tomógrafos. Miente, totalmente miente, ¿no? Qué pena, concejal. Esa fue la reacción del exoficial mayor de Desarrollo Humano, Raúl Evia, quien fue denunciado por una concejal por la supuesta compra irregular de cuatro tomógrafos. Si usted cumpliera a cabalidad sus deberes de fiscalización, se hubiera dado cuenta que ya yo tengo una auditoría, que yo mismo la solicité. La autoridad, quien asegura que la compra fue a través de la licitación, asegura que los tomógrafos que costaron más de un millón y medio de bolivianos están en funcionamiento. Si no me cree a mí, entrese al SICOE y fíjese en qué fecha se hizo la licitación para la compra de los tomógrafos. Esto para mí es un tema político. Si por contratar y hacer todo eso me voy preso, venga señora, véntame preso a Oringa, me voy con usted. ¿Cuánto se gastó en estos tomógrafos? Un millón seiscientos mil o setecientos mil bolivianos por cada tomógrafo. ¿Estos cuatro tomógrafos ahora están en funcionamiento? Perfectamente bien. Asimismo, la autoridad adelantó que se presentará al Ministerio Público las veces que se ha requerido. Voy a ir. ¿Cuántas veces requiera la fiscalía de mis declaraciones? Y si me pide la documentación pertinente, no me cuesta nada ir. Acabo de hablar con la arquitecta Sosa. Ella me llamó y me dice, doctor, la documentación que usted requiera, venga y se la lleva.